La gatita, también conocida como la gatita de Durango, originaria de Gómez Palacio Durango, pareja sentimental del antiguo capo de las drogas, Miguel Ángel Treviño Morales alias el Z40, a quien se le escucha en un video del blog del narco desmembrando a miembros del cartel del golfo, en el video de blanco y negro se ve a familiares de la gatita en Durango México del 2007, el Z40 a quien se le conoce como uno de los capos más sanguinarios podría tener su lado tierno al estar con la gatita. Con esta joven, ya que en marzo 21 del 2009 pagó 18 mil dólares a unos mariachis para llevarle serenata a la joven en su cumpleaños en la cual le dedica la canción de la malagueña, podría ser que la joven tenga vínculos con el narcotráfico quien podría ser la nueva dirigente del grupo delictivo Los Zetas, mientras otros dicen que solo es la pareja sentimental del Z40. Sigan trabajando para el cartel del golfo, pinches golfas de mierda, esto le va a pasar a todos, todos ustedes sujetes, halcones, sicarios, encargados de plazas, vamos por todos ustedes culeros. Hijo de su puta madre, ponganse verga, que les quede claro, putos, dejen de andar panochando, nosotros no violamos ni secuestramos gente inocente, solamente escorias como ustedes, hijos de su puta madre. Hijo de su puta madre. ¡Ay, güey! ¡Wow! ¡Esto es 3 carones! ¡Vamos! ¡Tienes agüito! ¿Quieres lo que te llegan a ti? No se puede lo que le llegan a uno. ¡No se puede lo que le llegan a uno! ¡No se puede lo que le llegan a uno! ¡No se puede lo que le llegan a uno! ¡Ay, hechicera! ¡El fin de diecistera! ¡Como el tango de una rosa! ¡Como el tango de una rosa!